No será doloroso, se lo aseguro. Hay cámaras, ¿no? Cámaras, por favor. Bueno, no sé si hay cámaras. Joder. He distraído a este sin querer. Hay que hackear algo por allí. Creo que esto no es nada que me interese. Allí hay para controlar. Hay para hackear allí abajo. ¿Esto qué? ¿Esto se puede hackear? Sí. No me parece que esto me interesa demasiado. Vale, tío, este se ha ido. Voy a ir para allá. Tengo que ir matándolos, ¿eh? Pero que son muchos. Mira, lo mismo se entretiene con el saltarín. Ha pasado completamente. Pues venga. Pasa también de esta. ¿Qué coge? Esto está cerrado. Lo que hay que hackear está allí abajo. Lo que hay que hackear está allí abajo. ¿Alguna cámara por aquí, tío? ¿Puedo mover estos? Pero esto ahora mismo... ¿Con qué objetivo quiero moverlo? No, no quiero moverlo con ningún objetivo, la verdad. ¿El robot este? Vale. Hay que entrar allí. Vale. Lo suyo es coger al saltarín. Y que el saltarín aguante la caída, que parece que lo va a hacer. No sé dónde ha salido eso, porque eso ya no lo había visto antes. Pero... Ahí estaba el tiro. Vale. Nos colamos por aquí. Y nos llevamos la contraseña, ¿verdad? Ahí está. Vale. Vale. ¿Con esto ahora qué? Pues con esto ahora podemos subir por aquí. ¿Tengo que subir? No sé muy bien si tengo que subir o no. Voy a seguir subiendo. No sé muy bien si tengo que subir o qué. La placa base está abajo, ¿eh? Bueno, espero que por aquí arriba haya algo, ¿no? Si no, ¿para qué estoy subiendo? No sé si hay algo aquí. No sé si hay algo. ¿Se puede bajar ahora o por el otro lado? A ver. Vamos a sacar el troco un momento. Vale. Hay que entrar aquí. Vale, muy bien. Y la caja está... La caja fuerte está... La caja fuerte no. La caja... La caja de circuitos está ahí dentro. Es que con el dron no puedo, tío. Con el dron no puedo, pero venga. Vamos a bajar por este lado. No sé si no podía bajar por el otro lado o qué, pero bueno. Vamos a bajar por aquí y ya está. Bajamos a toda la hostia. E intentamos pasar desaparecidos. Cosa poco probable. Vale. ¿Y si me traigo aquí unos sicarios a liarla o qué? Vale, ya lo he hecho. Todo, apárate. Ese no me va a ver. Ojo, me he colado por aquí. No sé dónde estoy. No sé si desde aquí puedo subir. Creo que ya por aquí no subo. No, creo que por ahí no subo. ¡Hostias! Se está liando, ¿eh? Sí, parece que se está liando. Parece que se está liando. Bueno, yo, yo me voy, ¿vale? Yo voy a darme una vuelta por aquí. Venga. Bueno, han visto el saltarín. No pasa nada si ven el saltarín. No pasa nada porque creo que tienen problemas mayores que el saltarín. Ahora mismo. Sí. Sí. Aquí. Han detectado tu saltarín. Bueno. ¿Seguro? Yo no sé si han detectado el saltarín, pero... Lo que está claro es que aquí se ha liado gorda. Aquí se ha liado gordísima. No creo que el saltarín ahora mismo sea un gran problema. Eso lo voy a apagar, que no creo que me poneste. Aquí, control. Tenemos una alarma respalada. No llego... No llego a apagar eso, ¿o qué? No, no llego a apagar eso. Fuera del alcance. No, no. Fuera del alcance no, por favor. Vamos ahí, pegaditos, pegaditos aquí. Pegaditos aquí porque es que esto me lo hago con el saltarín, tío. Apaga. Vale, por aquí he visto yo que estaba esto. De hecho, es que hay que hacerlo con el saltarín. Al menos... Al menos esta última parte hay que hacerlo con el saltarín. Sí o sí. Lo siento, es una operación sobre el terreno. Cosa tuya. ¿Qué dice Rey? ¿De qué habla Rey? Solo Marcus puede completar este objetivo. Bueno, nos hemos quitado lo gordo. Pero cierto es que aunque nos hayamos quitado lo gordo... Hay unos cuantos por ahí. Voy a ir corriendo toda hostia, ¿eh? Vale. Para eso. Voy a ir corriendo toda hostia porque ya por aquí no queda ninguno. Esa jugada de... De que Marcus tiene que... Tiene que hacer esto último... Es tremenda la jugada, ¿eh? Tremendísima jugada, ¿eh? Tremendísima jugada que nos han hecho aquí. Abre. Vale. Estamos aquí. No sé cuántos quedan. Creo que no quedan muchas tampoco. Ah, vale, joder. Es que... Claro. Hay que modificar la placa base. Es normal que no nos puedas hacer el saltarín. Vale, ¿y ahora qué? Pues ahora habrá que ir eliminando las guardias que quedan, ¿no? Porque aquí hay que huir. Ojo. Vale. Vámonos. Joder, no quería hacer eso. No puedo subir. No, no puedo subir. Eso es solo por bajar. No, no puedo subir. Mira, mi padre me llevó al Museo del Aire y el Espacio cuando tenía unos 10 años. Eso no fue nada comparado con esto. No, cohetes y dinosaurios, tío. Un amor para toda la vida. Vamos a esperar a que se mueva esto. Y lo hago. Fuera. Esto era la placa base. Ah, ahora es cuando tengo que ir a la parte de arriba, ¿no? Ahora es cuando parece que tengo que ir a la parte de arriba. Joder, tío. Me lo he comido. Me lo he comido. Me lo he comido. Me lo he comido. Me lo he comido un terito. Ahora sí hay que subir. Antes he subido entonces para nada. Muy bien. No, no. No, no. Muy bien, oye. Si he subido por nada, pues habría que decirlo. No pasa nada por decir que he subido por nada. La Fuerza de Seguridad de Omeni está registrando la zona. Bueno, eh... Que registren. Que registren, que registren. Yo ya ahí no estoy. Hay uno por aquí. ¿Hay uno en este edificio? Está para lado, eh. Paso. No creo que suponga ningún problema. Ojo. Ya que va a cambiarlo, ¿no? Ahí está el cambio. Y todos contentos, ¿no? Ojo. Vale. ¿Estamos listos? A ver, ¿dónde está el hueso de la risa? No olvides el derrame de menisco. Oye, rey. ¿Crees que ahora puedo poner ingeniero de cohetes en mi currículo? Tengo pinta de orientador laboral. Me debo ir, ¿no? Sí, sí. Hecho. Precioso. Y ahora sal de ahí. Eh... Bajar, pero bajar lo estoy viendo un poco seguro, ¿no? Vale, ahí ya un poco más. ¿Podemos irnos? Sí. Nos vamos por aquí. Y para casa. Anda, mira, aquí está el que matamos. Por aquí nos vamos. El robot que está ahí y del que voy a pasar. Y aquí que me puedo poner a comprar ahora como si no me hubiese pasado nada. Con guardias muertos por aquí. Pues claro que sí, hombre. Pues claro que sí. Me llevo el coche. Venga. Dale. Dale. La policía que está por ahí. Y yo que me acabo de escapar. Y que hemos cumplido la misión. Vale. Misión en Sigilo, eh. No está mal. No está mal. No hay golosinas. Joder, yo las estaba esperando, eh. Yo ya las estaba esperando. Seguidores ganados. Vale. Bien. Nueva misión disponible. Vale. Espero el siguiente lanzamiento de Galilei. Ahora que el satélite ha sido modificado solo tenemos que esperar al próximo lanzamiento. ¿Y eso cuándo se va a dar? Pero eso no es ninguna misión eso. No, no. Eso no. No es ninguna misión. No es ninguna misión. Pues a ver. Pues... Mira. Aquí tenemos un... Unos datos clave. No me digas que está en lo de Galilei. Madre mía. No me digas que está en el recinto de Galilei donde yo acabo de estar. Porque me parecería feísimo. Ese es como va de rápido aquel, ¿no? No sé si os habéis fijado. Este le pisa, eh. Este coche tira. Tira bien. Tira bastante bien. A ver. Pondrá aquí. Está ahí arriba. Vale. Zona... Protegida por... Por Umeri, supongo. El cielo lleno es el límite para Galilei. El boom de los cohetes de la compañía continúa en San Francisco, donde está planificado que hoy se lancen nuevas misiones. Se trata de cohetes con satélites, aunque la empresa de exploración espacial no ha querido desplazar su depósito alegando que... No jodas. Me han visto saltando por ahí, tío. Escóndete, escóndete. Sí, sí, estoy herido, estoy herido. Saben que estoy aquí, ¿no? Vale, voy a traer aquí... A unos amigos. Vale, vamos a traer aquí a unos amigos. Me voy a traer al perro, sobre todo porque no sé cómo puede reaccionar el perro. ¡Hostios! Eh... No le hago nada. No le hago nada. ¡Uf! Madre mía, lo que le he tenido que dar, eh. Matados, matados entre vosotros. Matados entre vosotros. Vale. Alguien que me eche una mano. Bueno, realmente se han ido, eh. Vale. Fuera. Perdón. Parece que han muerto todos. En fuga. No, en fuga realmente no, porque aquí no hay nadie. No se puede considerar una fuga realmente. Pero bueno, vale. Eh... Te lo compro. Voy a subir. Eh... Hay que hackear. Encuentra la caja de circuito cerrado. Esa caja de circuito cerrado está aquí. Vale. Vais a salir del drone, porque ya sabéis que con el drone no se puede hacer nada. Evento de invasión de hackeo cercano. Eh... Por favor. Eh... Sácame de la sesión en línea. No me apetece. Ya... Creo que ha quedado claro las veinte veces que me he salido ya de... De la sesión en línea. Pero bueno. Si hay que insistir. Yo insisto. Dale aquí, caña. Creo que he cerrado cuando no la sesión y... No se que también. No se que hacen en tanto. En la sesión. A ver. Activa el drone. Activa el drone. ¿Y aquí qué? Hackear. Ah vale. Galilei. Datos clave. Pues mira. Nos llevamos los datos clave de Galilei. Estoy haciendo esto porque hay que hacer tiempo... Hasta que despliegue el próximo cohete. Yo no se cuando va a ser... Cuando va a ser eso. Pero es lo que me ha dicho el juego. Me ha dicho el juego... Pero además me ha dicho literalmente que me vaya a comprarle algo bonito. Bueno. Yo me voy a dar una vuelta. No se si compraré algo bonito o no. El dato clave este que he conseguido. ¿Dónde es? ¿De qué es? ¿De qué es? ¿De qué es? ¿El de Galilei para qué es, tío? Hackeado vehículos. SF MoMA. Es el de ahí. Chinatown. Isla de Yerbabuena. ¿Aquí? Torre Sutro. No, pues no sé dónde está el de Galilei, tío. He conseguido el de Galilei, pero no sé para qué vale. O dónde hay que utilizarlo. En la Universidad de Stanford. Este lo he conseguido yo jugando fuera de cámara. Vamos a ver. Máximo ya. Aquí. Galilei. Aquí Galilei. Optimización de explosivos. Permite transportar y colocar 5 artefactos explosivos a la vez. Vale. Bueno. Me interesa. Me interesa. Me interesa. ¿Cuál me interesa? Creo que con ese estábamos mirando algo, ¿no? Eh... Desactiva todas las infraestructuras de la ciudad durante 30 segundos. Ostias. Apaga todas las luces de la zona. Reduce el campo de visión y además apaga todas las infraestructuras. ¿Y este qué hace? Reduce los costes en recursos al hackear a... Sí. Vale. ¿Cuál me puede interesar, tío? Bueno. El de mandar aquí una banda, tío. A... A... A lo loco, ¿no? En Elmust. Aquí en este... En esta zona tiene que haber un... Un dato clave. No lo tengo todavía. No está marcado en el mapa. Pero vamos a ir a esa zona, ¿eh? Vamos a ir a esa zona, ¿eh? A liarla. Jeje. Vamos a ir a esa zona a liarla. Hablando claro. Y... Nada. Pues intentaremos... Intentaremos conseguirlo. Intentaremos conseguir ese dato claro que hay ahí. Y lo dicho. Mientras no vamos haciendo tiempo. Vamos haciendo tiempo de cara... De cara a que salga el cohete. No tengo ni idea de dónde está, ¿eh? No tengo ni idea de dónde está. Supongo que... No sé. Vamos a ir al... Al barrio ese o lo que sea. Al condado ese y... Y pasando por ahí lo encontraremos. Espero. Vale. Entrando en Auckland. Vale. Sí. Datos clave por aquí, por favor. Alguien ha visto datos clave por aquí. Voy a dar una vuelta por aquí. Ah, que estamos en zona restringida. Vámonos ya de aquí. Tío. No tenía ninguna intención... De meterme en conflicto con esta gente. Joder. No sabíais en una zona restringida. Vámonos. Tira, 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 tira. Hostios. Joder. Que se nos lía, ¿eh? Se nos lías. Pero que no quería meterme en conflicto con vosotros. Joder. Pero no se va a poder ni... Ni pasear, tío. Estaba buscando... Los datos clave de esa zona, simplemente. Que, por cierto, no los he encontrado. No sé dónde estará. O sea, pero ¿cuántos hay ahí? Demasiados. Demasiados hay ahí. ¿Pero qué pasa? ¿Que hay gente de 580 de estos en todas partes? ¿Y eso cómo? ¿Están repartidos por todos lados? En fuga, sí, en fuga que... Debería ser una fuga rápida y sencilla. Vale, en cuanto haga la fuga, a ver qué hago. ¿Se prepara para el despegue? ¡Vamos! ¡Vente para acá! ¡Fiesta de lanzamiento! Vale, pues ya tenemos lo que hacer. Ya tenemos lo que hacer. ¿Puedo hacer un viaje rápido? ¿O estoy huyendo? Vale, sigo la fuga, todavía no. En cuanto se acabe la fuga, podré ir. Pues vamos a hacer eso. Nos vamos ya por el cohete, ¿vale? Ya no hay que buscar más cosas secundarias. Hola, ¿te puedo robar? 444. Pues hombre, pues está bastante bien. Nos enfumamos... Y nos vamos... Aquí. Al espacio de hacker. A ver ese cohete de despegar. Ese cohete tiene que estar a punto ya de salir. Veamos si ese cohete sale, si no sale... Veamos qué pasa. Salir, saldrá. Lo que no sé es qué va a pasar con ese cohete que salga. Hemos cambiado la placa base, pero... No sé qué... Cuál es el objetivo realmente de eso, ¿no? No soy hacker. Lo siento, no soy hacker. No sé qué va a pasar con eso. A ver. A ver, a ver qué ocurre. No sé. Venga. No. No sé qué pasa con eso... ¡Al mismo tiempo! ¡Tres, dos, uno! ¡Desplique! ¡Año nuevo! ¡Uf! ¡Ojo! ¡Estamos en cuenta! ¡Déjate en eso! ¡Vaya vista desde aquí! ¡Llegó el momento de sacar los tribos a Bloom! ¡La red de Bloom abarca más de lo que pensábamos! ¡Incluso en una red así de compleja se tiene que poder entrar! ¡Estoy buscando puntos de entrada! ¡Algunos de esos nexos de datos tienen vulnerabilidades! ¡Me encanta! ¡Vamos! ¡Joder, la que he liado, ¿no? A ver... Podemos cambiar de satélite. Invade el centro de datos de Bloom en Delaware. Encuentra la caja de circuitos cerrados. ¿Y dónde encuentro la caja de circuitos cerrados? Si estemos aquí, me voy a traer despacio. Bueno, hay otro satélite aquí. Seúl, central eléctrica. A ver... Esto parece un hackeo aquí de la hostia, ¿eh? ¡Ojo! Tenemos un problema. Un portal SML con seguridad adaptable. No hay manera de pasar. Podría tirar memes sin conseguir nada. No. Siempre hay una forma. Oye, ¿qué pasa con los centros de datos durante un apagón? Se activa su SAI. ¿Qué más? ¿Y si eso falla también? El firewall se cae. Un paso más cerca de Delaware. ¡Groenche, es brillante! ¡Deberías hacerlo! Tiene gracia que digas eso, Sitara. ¿Qué? ¿Qué? Pues no sé qué. No sé qué. ¿Tengo que hacer algo? Voy a esperar. ¿Puedo hacer algo aquí? No parece que puedo hacer nada ahora mismo, ¿no? ¿Puedo cambiar de cámara y ponerme a ver este lado? Ah, sí, 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 puedo hacer. Sí, 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 sí que puedo hacer. Vale. Ojo, ojo. Ya he desactivado todo, ¿no? Activar, activar. Vale, creo que ya está... Creo que ya no tengo nada más por hacer, ¿no? ¿Qué, qué, qué? ¿Tengo que hacer algo más o...? Están todos... Están todos desactivados, ¿no? Activar, activar, activar. Voy a activarlos ahora, no sé. ¿Y ahora qué? Oye, no me entero, ¿eh? ¿Qué tengo que hacer aquí, tío? ¿Y desde este lado no hay nada más? No, no entiendo nada, tío. Tío, no entiendo nada. Os juro que no entiendo nada. ¿Qué tengo que hacer, tío? Desactiva la red eléctrica. Sí, ¿y cómo desactiva la red eléctrica? ¿Qué tengo que hacer, tío? Vamos a ver, aquí... Y no puedo salir tampoco, no, no puedo salir tampoco. Aquí tengo que hacer algo, no sé qué tengo que hacer. Pero es que tampoco hay muchas opciones. Hay dos cámaras y estas las seis torres. Y cuando... Estando todas desactivadas, ¿cómo están ahora? No pasa nada. ¿Veis? Están todas, todas por activar. Pero es que esto ya lo he hecho antes. ¿Esto que estoy haciendo ahora mismo? ¿Qué es? ¿Activarlas otra vez? Ya lo he hecho antes. No sé qué tengo que hacer aquí. No entiendo qué tengo que hacer aquí. Ahora esto todo activado otra vez. ¿Y ahora qué? Porque así no pasa nada y de la otra forma tampoco pasa nada. Es que no sé qué tengo que hacer. Tengo que dejar un lado activado y otro... Es que dejar un lado activado y otro desactivado no tiene sentido. Porque es algo que ya he hecho. Dejarlo así es algo que ya he hecho. Porque, claro, es que si... En el activar y desactivar todo, hay un momento en el que hay un lado completo activado y otro completo desactivado. ¿Qué tengo que hacer, tío? Zoom. No sé, puedo hacer zoom todo lo que quieras. Quiero ir a... Estos dos no tienen nada aquí para activar ni desactivar ni nada. ¿Qué tengo que hacer, tío? Cargarme el último punto de control. A ver si es que han dicho algo. Yo no me he enterado. Porque es que no sé qué tengo que hacer. Es que no sé qué tengo que hacer. Vamos a ver. ¿Qué me cuentan? A ver qué me cuentan esta gente. Porque no... Es que no tiene sentido. Centro de datos de Bloom. Vale. Sí, muy bien. Sí. Eso ya lo hemos visto. Pillar otro satélite. La red de Bloom abarca más de lo que pensábamos. Incluso en una red así de compleja se tiene que poder entrar. Estoy buscando puntos de entrada. Sí, aquí en Zoom, ¿no? Estos dos nexos de datos tienen vulnerabilidades. Me encanta. Vamos. Dubái. Ahora es Dubái. Ahora no es seguro. Ahora es Dubái. Bueno, a mí me da igual lo que sea. Mira qué tecnología. Gruhens, ¿se me cae la baba? Lo siento, no he con lo que dices. Lo siento, no he salido de mis babas. ¿Te manejas bien con estos servidores, Josh? Creo que puedo hablar con ellos. A ver. Vamos a llevarnos esto. Clave de acceso. Vale, ¿y ahora qué? A ver, a ver, a ver. Aquí ponía algo de cargar vídeo, ¿no? Ah, cargar virus, joder. Vale, he cargado el virus aquí. Vale. Coge esta cámara. Hay que cargarlo también aquí. Y hay que cargarlo aquí. Y aquí. Vale. Objetivo cumplido. Pues aquí en Dubái sí hemos podido cumplir el objetivo. Cosa que no hemos hecho en Seúl. No me preguntéis, ¿por qué? Porque no sé qué ha pasado en Seúl. A ver, es intrusión detectada. Vale, ¿tengo que irme ahora a otro punto o qué? El centro de datos de Bloom en Delaue. Yo no sé si lo de Seúl que antes ha hueado o qué, pero... Gracias, Rey. Pero vale, ahora sí parece que avanzamos en la misión. Seúl, central eléctrica. No, 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 Seúl, central eléctrica no. Déjate. No. Tengo que ir al centro de datos de Bloom. Encuentro la caja de circuito cerrada. Ahí no puedo ir. No, espérate que al final sí voy a tener que ir a Seúl, ¿eh? Espérate que voy a tener que ir a Seúl, ¿no? Dublín, oficina de Bloom. No, mira, pues aquí hay otro punto. Hay otro punto que es este. Le he caducado de seguro del coche. Vale, muy bien. Pilla esta cámara. Espérate, pero ¿en qué vuelta quieres dar? Vamos a activar la alarma. No sé con qué es objetivo vamos a activar la alarma, pero... Vale, muy bien. Hola. Opté la clave para desbloquear. Sigo aquí. Sigo aquí media hora intentando obtener la clave. A ver, ahí había algo. Hay un ordenador ahí. Vale, sí, sí. Puedo hackear esto. Sí, está muy bien hackear todo esto. Ahora por fin me he podido llevar la clave. Joder. Vale, hackear la terminal. Ahí estamos. Ya está, ¿no? Sí. Objetivo cumplido. Señora interrumpida. ¿Y ahora qué? ¿No veis? Intrusión detectada. Vale, eso está azul ya también. ¿Queda mucho más por hacer? Bueno, pues habrá que ver si queda mucho más por hacer o no. No, no, no. No me gustaría que ese más que quedase fuese seguro. Pero ahora mismo, por desgracia, es el único punto que veo. Y sí, digo por desgracia porque yo no sé si lo deseé antes algo de algo o qué, pero... Pero ahí no había nada para hacer, ¿eh? Recarga de bonnets.